No acaba de amanecer y ya suena ese maldito despertador Me levanto y sin hablar, café de un trago y a currar o dos Cinco días lo mismo, cinco días igual Las sorpresas espumó, esta rutina me va a matar o dos Con regañas en los ojos, bicho y a esperar otra vez Suena esa maldita sirena, vuelta a empezar otra vez Cinco días lo mismo, cinco días igual Las sorpresas espumó, esta rutina me va a matar o dos Otra vez pido al reloj y no acaba de dar las dos Unos ojos sobre mí me recuerda a mi bebé Cinco días lo mismo, cinco días igual Las sorpresas espumó, esta rutina me va a matar o dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!